¡Suscríbete al canal! te lo juro que a mi he llegado solo y pum Jeremy se me ha ido el internet se me fue el internet Jeremy por eso ahhh no Jeremy se me había cortado el internet no fue porque se me había cortado se me había cortado porque cree que se detenieron a la gente que mierda que mierda no me cago en mi puta no me cago en mi puta no llego a su bravo no llego a su bravo mira Pabela cae la cae un pelotas vamos vamos en el que me cago en mi puta el que me cago en mi puta la primera victoria y se me va el internet que salado cuando se me fue cuando se me fue el internet ya no me movía no Pabla en mi cámara si si me movía pero creo que ya no me he movido ya porque me desconecto si y agarraste la corona si y agarraste la corona si y agarré y agarraste la corona y agarraste la corona y agarraste la corona como inumm al final cuando se me estaba haciendo todo así le rage esto palmas lo mandaron pero y a mi tambien que buena que buena no, pero pero por qué no se para que buena Qué buena Qué buen primero de cuenta Ah, no, este estaba Adrián, un amigo Le robaron su cuenta de su Se llama Kelly Sí, sí Ya casi mi primer autor No creas que pasó O sí, ¿no? ¡Qué titulazo! ¡Fadal! ¡Qué titulazo! Adal, lo tomo a J Porque eso me voy a olvidar Ese es el título de mañana ¡Ese es el título de mañana! Ese, Juan ¡Qué titulazo! ¿Dónde está? ¡Aaron! Si Aaron está por ahí, díganle que abre el server si puede Cuando pueda Cuando termine su gotita para que Adal pueda jugar Alcai Estaba acá en el juego, ¿ah? Si tendría plata me lo compraría a todos para jugar entre todos, la verdad Porque entre todos se ve más Entre todos vamos a ir bien y todo Lo malo que somos muy pocos ¿Por qué no quieren el crossplay? ¿Por qué no múltiple tampoco? ¿Por qué no múltiple tampoco? Claro que No, concha ¿Dónde me doy? Acá, acá ¡Sal, huevo! ¡Imbécil! Tres más, por favor ¡Y si caen! ¡Tres más, mierda! ¡Tres más, mierda! ¡Tres más, mierda! ¡Tres más, mierda! ¡Concha! ¡Uno más! ¡Vamos! ¡No quiero que pongan esto! ¡No la pasaste, Fagma! ¡Se cayó una nomás! ¡Casi yo también casi me caigo, ¿no? ¡Dios! ¡Ah! ¡Está mal el cross-player! ¿Qué es cross-player? ¡Ah! ¡Está huevada! ¿Y por qué no dices muchas plataformas? ¡No me entiendes! ¡No me entiendes! ¿Por qué no dices los gringos? ¿Y tú qué eres, gringo? ¡No me entiendes! ¡No me entiendes! ¡Hombre! ¡Claro, pero es que no se puede! ¡No me incumple, Padre! Normal, si Fabián no me sigue prestando ¡Sal! Esta mierda no me gusta Se caigan todos Vamos muchachos ¡Sal! Esto es gilipollas No, 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 no Se caigan, se caigan Ese loro de mierda que agarra No se caigan Ese loro de mierda Agarra, hombre Un vagón Esta mierda Loro, caete hijo de puta Cáete maldito raro No, 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 no No se caigan Falcais No, no el es Yo también, digo, ayer No se lo voy a entender Y tampoco Si tú me lo hiciste yo te lo creo Porque yo... Bien Voy dos veces ligando la final Una se me corta el internet Y el otro soy salado y pierdo Ay Y esa la ganaba Y he ido bien Que mierda No, 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 no ¡Párate huevón! ¡Párate! Ay, es que es con otro Con otro, con otro botón Se lo entendí ¡Vamos! Vamos, la hago ¡Pase, pase, pase! ¡Pase, pase! ¡Vamos! Por primera vez que paso con esto Que papi se ve esto, ¿qué? ¡Vamos! ¡Vamooos! ¡Vamos papi! ¡Ahhh papi! ¡Ahhh! ¡Pagman! ¡Pagman! ¿La pasas? ¿Aquí está, Pagman? No, ya la paso, ya no sé No, creo que... ¡Super F! ¡Super F! ¡Super F! ¡Super F! ¡Oh, no! Ya no está, ya creo que la ha pasado Ya ¡Pagman! ¡La has pasado, no! ¡No! 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 La que se mueve, ¿qué hace el ave? ¡Es más malo que Jeremy! ¡No hay vuelta por nadie! ¡Mira! ¡Igual que Braw también! ¡Mira el malandro! Y Pac-Man Una paloma iba Habías pasado, ¿no? No te veía ¿Dónde está Pac-Man? Ahí está ¡Asu! ¡Asu! Y votaba y decía que te estaba esperando en la meta ¡Payaso! Lo que eres, tú eres un pachazo Esperándote Esta no, por favor Esta para mí es difícil Para mí no es Me caigo por acá Mejor voy por el otro lado porque es que hay mucha gente No, yo no hago ese pacho Me caigo Mucha gente Me quiero pasar la tranquilidad por acá Mira, bueno, así se pasa tranquilidad Estar así en ese pacho que hay mucha gente Si sales primero Sí, otra vez en el favor Si sales primero Mira, dame, pú Mare Es que pierdo, no pierdo La paz a la mierda a la mierda no esta pa aqui esta super esto, no esta pa aqui a la mierda a la mierda a la mierda y todo OPA MATATE VENO SAS PA LLAR ya pa ya pa mami no va a decir nada oh varon que fue? prendes el server? no todavia no 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 va tranquilito el juego va me haria youtuber de esto muchachos me encantaria porque? porque es que puedo grabar todo lo que quiera va suavecito va flying no 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 que mierda no se me cierran la cara tio puta madre lata de lata de es que esta nunca la paso estoy salado en esta creo no 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 creo que si la paso ojo la pase pagman la pasas? ahi esta pagman si la pase vamos la pasea la pase si a ver la primera volta la 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 Esta no, por favor Batman, tú dime, tú dime si, es que tú no hablas, peta, mal Si tendrás micro será bueno, pero no me vas a ayudar nada, tío Es que si no hablas Naranja y guía, melón Creo que es acá, ¿no? No sé Ay, sí Es que lo veo lo mismo todo Uva Ya, sandía, plátano, uva Sandía, plátano, uva Sandía, el plátano y la uva Sandía, el plátano y la uva Sandía, 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 sandía Sandía, acá Acá Ay, ay, chay, chay Ay, chay, chay Ay, que la ley Voy a seguir a Pac-Man No, Pac-Man, quédate acá Ya, Pac-Man, vamos Vamos Al extremo Al extremo Siguiendo a todo el mundo Oh, no Ay, la madre Ni sabía Iba a la ley Ay, la ley ¿No llegaste, Pac-Man? Pac-Man, tengo que seguir Pac-Man Uy, salte con todo, loco Salte con un enfermo No Ay, no Tiene esta Pac-Man para llegar F por Pac-Man Super F Ahí está el super F Oye Pero es que yo salte como loco Porque iba a seguir a Pac-Man Y dije Ahí no es ese Y todos iban para allá Y dije Yo me voy para allá Creo que heleata No One V开 ¿Qué mierda? Que mierda ¿En serio Pac-Man? En esas cositas Te gan 의ures ¿Te gustan? Venga tío Nu Si Ojo de mierda, agarra el arrojo, agarra el arrojo Pero agarra el arrojo, imbécil Bien, 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 bien Pasamos, pasamos Imbécil Pasamos, vagoso Gil ¡Fuego! Oh, salte con todo loco Me metí un pajar Pensé que me iba Pensé que no la hacía Pac-Man ¡Vamos! Y si no, le todavía quedé una prueba más O me tiré como loco para llegar ¡Fui un enfermo! Qué mala suerte tengo, de verdad ¡Uff! Qué buena ¡Oh, qué buena! La pasé super, muy bien ¡Uff! Eh, si va a haber Minecraft Pero estoy esperando a Aaron que prende el server Pero creo que Aaron no está No sé dónde está Le estoy diciendo a Aaron a server Pero creo que Aaron se ha ido Eh, Pac-Man la pasaste, ¿no? Así dice que ya la junta Dice que está jugando ese dotas hace tres días ¡Dada mía! ¡Te enfermo! ¿Qué tocará? ¿Qué tocará? ¿Nunca? ¿No para? ¿No para? Por equipo, ¿no? Si Somos equipo Pac-Man ¡Qué mierda! No, ¿cómo se agarra? Ah, ah, con esto ¿Volvi también? ¡Pero si lo agarré! ¡Pero si lo agarrao! ¡No le quita la cola, what? Ese perro está más parado ahí Ya tengo, ya tengo Vámonos, 23 segundos, dale No, no, no Vámonos, vámonos Nadie me quita la coleta Nadie me quita la coleta Nadie me quita la rica cola La deliciosa coleta ¡Au! ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Au! ¡Pegué! 31, todavía queda bastante Ojalá, Pac-Man ¡Ah, su madre! Sí, 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 se puede esto Se puede morir No me gusta Uva y... Uy, no Uy, no ¿Yo qué voy a saber, Pac-Man? Dímelo Si no habla Ya Pucha, que madre Ya, eh, plátano 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 Cereza Plátano También cereza ¡Sal! Plátano También cereza Cereza Pucha, que madre Plátano Uva Plátano Uva Plátano Ya me perdí ¡Sal! Plátano Uva Y... ¡Sal! Plátano Plátano ¿Dónde es plátano? ¡Plátano! ¡Acá! ¡Ah, era acá! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¿Por qué no venían acá? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Venían todas las... Yo no sabía dónde era la plátano Y tú venían todo Como de loco No, tú me vas a alejar Sí, me es multi-pletaforma Este loco Alá, me estás platudo Te regalan a mí Y me regalan a todos Ya ¡Ay, Dios mío! ¿Que? 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 ¿Que va a pasar? No pasé el, pasé lo ajustas Mierda ¡Pf$! ¡Pf$%! ¡VAMO! ¡VAMO! ¡Wii! 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 ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Vam bom bom bom! me caicamente ça va a quedar ¡Equipo! ¡Pi! ¡No gano ninguna, pi! Yo tampoco, yo tampoco, tío. Yo quiero que te la de los equipos. ¡Oh, no, mierda! ¡Pi! ¡No! pero si lo ha agarrao agarro y alguna vez no quiere ellos me roban facilito pero yo tengo que agarrarlo super cerca bueno al menos estamos ganando con las de mierda mierda asustamos empate uff que me agarran al final